Baby, dime si hoy nos volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby, creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Sé que nadie tiene lo que tú Tienes pa' mí, me tienes loquita ese tatu Voy a subir al cuarto para apagar la luz Te espero ahí, ahí Caramelao, tú me gustas demasiado Amo tus ojitos chino, los tienes como culao Si lejos de verme ojitos que se queden en culao Ese flow que tú manejas lo tiene inmaculao Yo no sé mañana Si despertarás en mi cama Pa' qué dejarla no apagar Si yo así te quiero ver Y si tú me llamas ¿Por qué te has quedado con ganas? No esperemos hasta mañana Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Tu boca, mi boca Se buscan y eso se nota Y eso no depende de mí Así que dejemos fluir Tu boca, mi boca Se buscan y eso se nota Y eso no depende de mí Así que dejemos fluir No seas malo No seas malo No seas malo ¡Suscríbete al canal!